Yo le pego suave 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 No sé lo que son Yo no soy mezquino ni velón Pásame la olla para rafar con colón Relajadito mientras sube la marea No te sabes que vos no sos fea Comiendo pescadito de bandeja Gracias a las manos de Dios Y como es que se llama este mangulima Deja de volumen que está bien pegajoso Controlando, ando Tú me ves con lo que yo ando Todo el mundo me está fascinando Conmigo la gente siempre está besando Yo le pego suave Tú no tienes suave Posiciono en ti Que no quiero que te pongas antes Yo quiero que te quite Yo le pego suave Yo le pego suave, 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 yo le pego suave La estoy haciendo, esto es bomelísimo La sigo haciendo, hablo bacanísimo La estoy haciendo, si me escuchan en todos lados Es porque soy quien quiere La razón es que el que come callao Come dos veces, hago que la novia de fulano me bese Ay loco, loco que yo Yo le pego suave, yo le pego rikismo Ey, ey, yo me lo bajé Que mi amiga viste que está bailando esto Las manos coladas y el reto colada Esta noche me la voy a llevar Bárala, bárala, ye 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 Con los hay que causan dosis No como te cuento niego y vos Llegaron la figura y por eso es que Yo le pego suave Yo le pego suave Yo le pego suave Y eso es que, 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 que Ellos saben que todo el estilo Que a muchos no pueden sufrir el estrés Tiene que en que me rompe yo Tiene que en que me rompe yo Si tú no estás aquí, I'm sorry for you ¿Por qué? Mucha, mucha esencia, eso es lo mío Báile me está mirando, no hay lío De pie a cabeza, más que claro La gente copia, más que claro Ellos siguen hablando claro porque estamos claros Yo sigo metiéndole así Oye, mucha gozadera en un fin Oye, cuantan a ver a mejorar tu manera Cuando lo escuchas tu cuerpo se altera Síguele, 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 llégale Llegó la hora de mostrar lo que se ve Oye, ¿y esto es lo que estaban pidiendo? Llegaron las figuras que estaba y me está rompiendo Yo le pego suave ¡Suscríbete al canal!